Buenas tardes a todos, os saludo en el nombre de Jesús, estoy muy contento de estar aquí con vosotros y quisiera dar las gracias a mi hermano Fernandito y a su mujer, la Popo, por ayudarnos tanto y que los queremos mucho. Buenas tardes a todos, es para mi un honor estar aquí, no en el púlpito, sino poder saludarles, porque es mi primera vez que estoy aquí delante de ustedes y que decirles, pues que estoy encantado de ser uno más, de servir a Dios, estar aquí todos los días y adorándole y bueno, tengo a la izquierda mis dos primeros pasos, el tío Juan, el tío Antonio, hombre de farones de Dios y gracias a ellos nos han encaminado en el camino a este, y yo, pues el promocionado que tenía, pues era traerme a esta iglesia, creo yo para que desde todos juntos seamos como guerreros, ¿no? Estar en la batalla ahí, todos los días, constante, y qué decirles, por dar gracias también a Dios por mi compañera por mi casa que la tiene guardada y sobre todo, darle gracias a mi compañera por la constancia que ha tenido que estar todos los días ahí llorando al Señor por mí y darle muchas gracias, ¿no? porque me veo aquí muy cómodo, muy a gusto y no me voy a olvidar, no me voy a olvidar de mi tocayo que gracias a él está haciendo muy buenas cosas con los jóvenes, con los casados tenemos muy buenos proyectos, nos lleva por ahí a las iglesias y dar gracias también al ministerio que hay aquí, que son muy buena gente, los siervos sobre todo al coro este, que es maravilloso y a las hispanas del coro también que Dios bendiga al pastor aquí plantado también y a su casa y a su mujer y bueno, me hicieron un poco de la pena, pero bueno pero bien, estoy encantado de estar aquí y pues nada, seguir adelante, venir a esas oraciones porque me las estamos gozando y nada, pues que Dios os bendiga a todos es un gran privilegio estar aquí, subirte aquí arriba y contar lo que Dios hace en nuestras vidas a mis hermanos, los jóvenes que acaban de subir yo también les digo, también estoy nervioso pero esto es normal yo estoy pensando, mira, en la iglesia de Filadelfia gracias a Dios, hay buenos predicadores hay buenos que cuentan testimonios profecías, dan profecías y yo me pregunto una cosa por ejemplo, hay tres predicadores muy buenos que nos gustan mucho y es Miguelín, el Pichi y el Moradí ¿ustedes no creen, hermanos, que un día ellos estuvieron como nosotros? yo creo que sí esta es la palabra de Dios, hermanos yo no creo que la primera vez que entró aquí, por ejemplo, en Miguelín a un culto él subió y salió predicando como sabe hacerlo que Dios lo bendiga mucho por eso te quiero decir yo tengo una palabra y os la voy a decir que es, hermanos, que quizás el alumno ha cambiado ahora los alumnos somos nosotros pero el maestro es el mismo si Dios ha hecho esa obra en estos hombres ¿por qué no lo va a hacer en mí o en mis hermanos? un día, un día a cualquiera de estos hermanos les mandaron despedir el culto y igual quizás no lo despidieron y si lo despidieron, dicen hay que dar, es que no sé pero es que es una cosa que tenemos que pasar por ello yo quiero trabajar en el Evangelio, hermanos os voy a decir que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida que os digo que el demonio es muy malo lo reprendo en el nombre de Jesús al cual yo sirvo y al cual yo amo y lo hago de forma voluntaria y si aquí hay algún jovencito que les obliga a venir a su mayor que le dé las gracias porque eso es porque le quiere mucho en el nombre de Jesús hermanos, os voy a contar mi testimonio que le he contado en una oración pero aquí como estamos ahora no le he contado no he tenido la oportunidad de contarlo y ahora lo voy a contar mira hermanos, yo pues era una noche normal pensaba que iba a ser una noche normal pero no era una noche normal era una noche y se me ha quedado para los restos de la vida yo iba a casa y de repente sentía como mi piel se me abría y yo sentía un miedo, un terror impresionante es que no se puede ni contar lo que yo sentía aquella noche hermanos y yo me fui a casa y me cené y me eché a la cama y escuché una voz que me dijo no te muevas porque lo tienes detrás yo pensaba que eran cosas mías digo bueno me voy a levantar porque ya no puedo dormir y yo tenía las manos debajo de la hermoda y cuando fui a sacar una mano no podía no podía sacarla y escuché otra voz que me dijo está saltado en un cepo como un pajarillo yo pensaba que eran las alucinaciones mías hermanos levanté la cabeza incliné la cabeza para arriba y no la podía mover levanté el cuerpo entero y no lo podía mover yo no conocía a Jesús lo había oído de oídas pero no lo conocía pero la semilla de Dios la tenemos entonces yo me atemoricé tanto y dije suéltame demonio porque yo no te pertenezco a ti yo pertenezco a Jesús de Nazaret aleluya la gloria para mi Dios aleluya y en esos momentos yo saqué la mano de la almohada y muy contento que la movía reconozco ahí es cuando reconocí su poder y su gloria simplemente con decir suéltame demonio que reprenden el nombre de Jesús él me soltó bueno pues me sentí en la cama y ya pues me digo voy a salir porque hay cualquiera de ella con esto y cuando fui a salir toqué la mano de la puerta hermanos me pongo en la presencia del Señor no sumiendo por nada en el mundo Dios es un Dios de justicia creo que si te quieres acercar al trono de la gracia de Dios tienes que ser justo porque si no no te comunicas con él y yo lo que te estoy diciendo es 100% de Dios porque fue así lo que yo he vivido con él yo salí yo al tocar la manilla de la puerta salí despedido para atrás casi yo te digo que ni toqué el suelo llueve en el aire y quedé tumbado otra vez en la cama cerré los ojos y volví a escuchar estaba saltado con un pajarillo en un cepo me atemoricé muchísimo me atemoricé muchísimo menos mal que Jesús tuvo que venir donde mí porque yo no podía ir donde él aleluya yo cerré los ojos me atemoricé muchísimo y escuché una voz que me dijo gloria es tu nombre Señor aleluya es que solo yo y el salmó lo que pasó aquella noche en aquella habitación ay Señor que grande eres Señor y me dijo abre los ojos no temas yo no lo sabía hermanos después me volvió a decir abre los ojos no temas y yo no lo sabía y ya la tercera vez me dice abre los ojos no temas yo los abrí un poquitín y vi en mi cuarto una nube de gloria y me dijo Dios no temas porque hay luz y donde hay luz estoy yo y donde yo estoy tú eres salvo aleluya bendito es tu nombre Señor bien hermanos muchas veces subimos mira somos jóvenes en la iglesia y parece que tenemos un carro de cosas que contar pero subes aquí y de cinco te quedan dos ahora me quedan luego os voy a contar una experiencia que he tenido estoy leyendo un libro que se titula trabajando con ángeles y escuché mira estuve leyendo y hubo un hombre esto pasó en América que hacía una iglesia en un establo y fue a visitarla la primera vez que entró a visitarla y donde se sienta donde delante detrás de una señora y además sentarse este hombre se agira a la señora y le dice hay ángeles en la viga y el señor pues pensaba que estaba como una cabra y justamente al pensar eso se volvió a dar la vuelta la señora y dijo toma 20 dólares y claro pues no armó mucho espectáculo pues los cogió acaba la iglesia en punto se coge su coche y se va y en el camino le da todo lo de tripas impresionante dice ay Dios mío tengo que comer algo no sé lo que me ha pasado pero es que estoy esmayado ¿y cómo hago? si no tengo un duro pero cuando dice eso se acuerda de la hermana que le dio los 20 dólares se vende al bar se toma un café y un pincho le dice gracias señor hay que verme si esto ahora y dice ¿y por qué la hermana sabía que me hacía falta los 20 euros? lo mismo que sabía que me hacía falta los 20 euros también es verdad que había ángeles en la viga aleluya a través de esto mira hermano vosotros no habéis experimentado alguna vez a mí me ha pasado yo estaba sentado ahí y a mí me ha dado como un aire fresco en la cara y yo siempre que me ha dado este aire tan fresco he estado mucho en comunión con el Señor y no quería perder la comunión de Dios entonces por lo cual no le he abierto los ojos pero ya al leer este libro este libro digo pues ya me queda un poco que será un ángel o alguien que ha pasado bueno pues vine al culto me senté donde siempre me siento y me volvió a dar ese aire ese viento fresco no